¡Suscríbete al canal! Felicia. 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 Al contrario, el aporte de Dios es completamente libre. El aporte de Dios es la palabra de Dios, pero tendrá que introducir el aporte. En el Éxodo capítulo 20, Mita Señor, Dios, que se acabe fuera de Egipto, que te manda un cura de cativo para vosotros. El Señor Dios es el Señor de cielo y tierra, que se acerce el mandamiento de aquí con su propio dedo. El aporte de la tabla de piedra como principio de la moral de todo el tiempo y para todo el tiempo. Escuchemos juntos conmigo. En el Éxodo capítulo 20, versículo 3, versículo 17. No sirve ni un Dios que no te ama. Dios te avisando que ama el supremo de la vida. Ningún otro Dios, ni boca, ni boceno, ni tabaco, ni materialismo, ni nada te ama. Otra palabra, adora a Dios, o admira a Dios, me estretá supremo de mi vida. Y dos mandamientos. No traja ninguna imagen de ningún Dios. Otra palabra, Dios te avisando, no viene cerca a mí a través de imágenes. Viene cerca a mí directo. De tres mandamientos. No mal usar nombre del Señor, buen Dios. Actualmente Dios su nombre te guarda las trae a boca con palabras y maldición en su. Y lo que es mandamiento aquí, está pensando, está, como me estima Dios suficiente para respetar su nombre. Pensa arriba allí. En nombre de Jesús. En nombre que el ángel no te tapa en la cara. En nombre que el ángel no te canta, Santo, Santo, Santo. En nombre que el ángel no te da, que es un ángel magnánimo y grandioso, está, como nos Dios tiene. Es de cuatro mandamientos de la Biblia. Acorda día de sábado para santificar. Seis días para marcar y haci turbo trabajo. Pero es de siete días para el sábado del Señor, buen Dios. Otra palabra. Ahora, adorar y creyador de cielo y tierra y mandamientos aquí de la Biblia. Adorar y admirar como es un que ha creado. Es de cuatro mandamientos de la Biblia con la generación aquí. Y es de cinco mandamientos. Honra, buen mamá y buen tata. De un tiempo camino de la Biblia no te obedece el mayor de más. Ahora, con una Biblia y su mayor, buen no por visar mi Kiko ni Mr. Hassi. Y de cinco mandamientos es ahora, es de la Biblia la palabra de la Biblia con la generación aquí. Lobo no mata. De un tiempo también de armas nuclear de la Biblia para matar gente. De un tiempo de demanda para abortos. De un tiempo también de soldados en sniper. De un tiempo especializado en que la gente mata. Y de un inocente. De un tiempo también de un mandato que dice que la vida está sagrada. Lobo no mata. Lobo no comete adulterio. De un tiempo de inmoralidad sin límites. Un tiempo camino de la moralidad y la pureza de las caras. Dios su ley es la Biblia con la generación aquí. Ahora, una sociedad está en la vida de Dios su ley. Ahora, esta abiertamente inmoral. Esa sociedad está arriba su camino para desastre. Esa que está un llamada para el mundo. Y para algo específicamente y especialmente. Viene de nuevo en la ley de Dios. Lobo no mata. De un tiempo que oye. ¿Y qué más? De un tiempo rápida. y salió sin pagar, y aún está mal para que algo que no pertenece a nadie. El lobo no lenta falsos testimonios contra el prójimo, y más corto, el lobo no ganha. El ganamiento está mal y aún. El reto también está mal y aún. El reto también está mal y aún está mal. El reto también está mal y aún está mal. El reto es el mandamiento de la Iglesia de la generación. Dios es el mandamiento de la Iglesia de los Amigos y el Amén. El reto es el mandamiento de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Y el salmista revela el mandamiento de la Iglesia. El mandamiento de Dios está para siempre. El salmo capítulo 100 Jesús, versículo 7 y 9 dice, La Iglesia de la Iglesia es obra de su mandamiento de la verdad y justicia. El reto es el precepto de la Iglesia 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 de la Iglesia. Nos lo continuaremos con el estudio aquí en el siguiente episodio. El reto es el mandamiento de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El reto es el mandamiento de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El reto es el mandamiento de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. El reto es el mandamiento de la Iglesia 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 de la Iglesia. El reto es el mandamiento de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. La Iglesia de 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 la en el rumbo de la dictadura, de cómo el espíritu de la dictadura está apoderando el mundo, de cómo nos intentamos unir nuestra sociedad a resultar en más división, de cómo es aquí, a tomar lugar del pasado y qué es su efecto en el presente, ¿por qué hay futuro de Corzón? ¿por qué prepara para el suceso de No Cuevo de Sorpresa? ¿por qué sabe que Kiko lo para de la libertad que tú tienes? Me te invitamos a buscar el destino final, escribirlo para hacer más infelices, y aquí te ayudamos a contestar y preguntar lo más difícil que tú tienes, Luego comprende que Kiko está pasando Rondó vivo Y luego sabe cómo el drama aquí lo termina Y cuál rol Abotín Dengé Busca Bobuki Destino final